que es lo que el universo, todo lo que se crea, tanto un bebé como una flor, como todo lo que se mueve, hay una inteligencia por detrás y no nos sorprendemos de nosotros mismos, de que un corazón lata por sí mismo, ¿qué es lo que mueve esa fuerza? Esa fuerza que late y que vibra tu corazón es la misma que vibra todo el universo. Entonces, cuando reconoces eso y ves lo sagrado que es esto,